Un bullicio de gritos y maullidos coreados por el ritmo de un tambor, se escuchaban a tres cuadras a la redonda en la casa del Renacuajo Paseador, que sin pena y con gloria organizó tremenda reunión, con comida, bebida y postres por montón, todos sentados en torno al comedor, para conmemorar a su amigo y creador. Las ideas volaron por parte del anfitrión, pues algo especial había que hacerle a tan gran escritor. Cinco invitados en aquella gran reunión planearon de qué forma honrar a su creador. A la pobre viejecita se le ocurrió la brillante idea de comprar un prendedor. Juan Matachín, con un redoble de tambor, sin dudarlo dos veces, se paró y protestó. El centenario de su muerte merece una gran presentación, un gran espectáculo lleno de shows y que el libro sea el alma de la función. El gato bandido maulló y propuso un viaje encantador, donde la fantasía se vive en todo su esplendor y los paisajes están llenos de color. ¿Qué lugar es ese? Dudando, mi ringa preguntó. Brasil, El Salvador, Honduras o tal vez Ecuador. Matachín, gritando acompañado con el sonido de su tambor, le respondió, vamos a hacer un viaje por la imaginación. Una moción de orden propuso al anfitrión, pues el ruido del tambor, los maullidos y los gritos invadieron la casa del renacuajo paseador. Alzando la mano al fondo del comedor, ¿qué tengo que llevar? El buen Simón preguntó. Nada afirmando, respondió su amigo el anfitrión. Y después de un minuto, todos acordaron ir de viaje para honrar al escritor. Pero de un momento a otro, Michín se paró y preguntó, ¿dónde hemos de conseguir a un aviador? Mientras leía un libro, mi ringa respondió, no necesitamos ningún aviador, tan solo el pasaporte al lugar de la imaginación. Rinrin y sus amigos no disimularon la emoción, pues estaban encantados con el viaje a este lugar acogedor. Fue un trayecto corto y placentero, gracias a Simón, quien hizo de animador. Cuando ingresaron al lugar de la imaginación, los niños y las niñas gritaron de emoción, pues esperaban con ansia a los personajes en este su pabellón. En puntas de pie y sonriendo, mi ringa me aulló. Gracias a todos y todas por este saludo tan acogedor. La pobre viejecita con las manos en su bolso exclamó, estamos acá para honrar a nuestro creador. En este el centenario desde que partió y su obra al mundo entero compartió. De un solo salto, los seis invitados encabezados por el renacuajo paseador, recorrieron el mágico lugar que los sorprendió. Plantas, monstruos, dragones y castillos encontraron a primera vista en el pabellón y una biblioteca maravillosa fue lo que más llamó su atención. Michín la recorrió y se sentó a leer en el borde de un cojín. Mientras Matachín al ritmo del tambor, siguió con las niñas y niños un rico olor que los guió al salón de onces del escritor, donde los dulces y postres sobraban por montón. Los demás decidieron disfrutar de una presentación y el Teatro Francachela, aquel mágico lugar, los recibió. Cada uno de estos coloridos personajes se preguntó ¿Quién es el creador de este fantástico lugar? Hay que agradecer por hacer tan colorido y grandioso homenaje a nuestro autor. Uno de los niños presentes en el pabellón, sin titubear, le contestó ni más ni menos que una gran fundación, aquella que lleva el nombre de tu creador. Pero no hay que agradecer, complementó. Ustedes son los invitados de honor a este homenaje a Rafael Pombo que realizamos hoy, quien la manera de enseñar a leer transformó. Y a educar de forma integral a la infancia de esta gran nación nos invitó. Porque creyendo en las niñas y niños, desde la creatividad, el juego y la participación, se construye mejor el conocimiento y la comunicación. Lecturas, talleres y actividades encontraremos por montón para vincular más niñas y niños a esta campaña, mi ringa exclamó. Porque invadiremos con imaginación todos los rincones de esta gran nación. E incluso con los premios Pombo, que ya el otro año son. ¿Los premios Rafael Pombo? La pobre viejicita inquieta preguntó. Efectivamente, Rinrin le respondió. Este año han trabajado un montón, pues creen en el juego, la lectura y la imaginación. Y para poder el esfuerzo continuar, todos los años nos vamos a encontrar. Pero la aventura no termina ahí, replicó Matachín con el redoble del tambor. Es un viaje infinito el que iniciamos hoy. Desde la casa, el colegio, el parque, el salón, o en la casa de Rafael Pombo y en las fiestas de la fundación, podemos seguir todos y todas viajando al espacio mágico y colorido de la imaginación. ¡Gracias!